Ya está empezando a poner, bueno, están poniendo las casetas, ya están poniendo las casetas a la cinta, ¿eh? ¿no ves? Estoy andando, ya está como todos los años, están poniendo las casetas, claro, unos días antes, así que está esto montando, el escenario está en hueco, el hueco del escenario, pero todavía no hemos empezado, pues eso ya a lo mejor mañana pondrán el escenario, mira que farolitos muy bonitos, mira que farolitos, miren los farolitos, señores, esta es la fiesta de la cinta, que no, que dicen que se va a terminar la fiesta, no, que no se caiga, que esto no se termine, que esto vaya, aunque se mantenga sin flojita la fiesta, pues está con la crisis, estamos con la crisis y no podemos gastar mucho, ¿no ves? Mira, esto dicen para que ustedes vean las casetas, el montaje y todo, ahí, que esto estamos en crisis, así que no, que no acabe con la cinta, que esto es una fiesta muy señera de, fiesta muy añeja de, de la orden, fiesta popular de la orden y de la merced, de los dos sitios, la orden y la merced, que esto no acabe, aunque sea flojito, pero, aunque tengas que cantar yo, tengas que tener el escenario, cante un momento, pero me alegra el corazón, alegro el corazón, señores, mira, ¿no ves? Voy a ir ahora a la cinta, ya aquí la última caseta, esto está montado ya dentro de poco, dentro de un par de días está esto montado, preparado ya, ya, pues voy ahora a una huertecita para la cinta, ya, ¿no ves? Voy para la cinta, un momentito, voy a estar un ratito ahí, tranquilo, dentro del santuario de la cinta, bueno, hasta luego.